Donde sí hemos tenido ahorita la situación de que ya se fue una brigada es en el área de la comunidad de Pueblo Nuevo, ya subió el nivel del agua, ya que es una de las comunidades que está pegado con el municipio de Jopechín. También ya tenemos el apoyo por parte de Serena, que igual ya está brindando el apoyo en Pueblo Nuevo, y tenemos lo que es la Oreles, que igual está presentada, presenta problemas. Pueblo Nuevo